Se realizará la primera versión de la Feria Comuna 7 para toda la comunidad barranqueña este 29 y 30 de octubre. Una exposición empresarial donde encontrarán variedad de productos realizados por diferentes emprendedores de la ciudad. El objetivo es dar a conocer a Barranca Bermeja los emprendimientos que tenemos en la Comuna 7 para que ellos puedan mostrar sus productos y ser tenidos en cuenta para otras ferias y para otros eventos nacionales. Vamos a tener artesanos de varios barrios de la comuna y otros emprendimientos que tiene la ciudad. Tenemos también comerciantes, servicios públicos. Más de 50 exponentes estarán mostrando su trabajo y además vendiendo cada uno de sus productos a un muy buen precio. Invitándolos a la comunidad y a la Comuna 7 y a la ciudad de Barranca Bermeja para que participen visitando la Feria de la Comuna 7. Tendremos más de 70 exponentes, entre ellos artesanos y muchos comerciantes que no han tenido el espacio suficiente en la ciudad y que hoy esta feria se los va a brindar. Esperamos su visita, habrán rifas, habrán sorteos, premiaremos los mejores disfraces, celebraremos el Día del Niño. Será un buen parche, será divertido. Acérquense. Se espera que la comunidad barranqueña asista y apoya a cada uno de estos emprendedores que día a día luchan por alcanzar sus sueños. A partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche frente al colegio Jorge Eliezer Gaitán.